Queremos hacer una invitación a todo aquel, a todo el público en general que le guste el folclore o más específico el folclore litoraleño de una clase abierta que va a haber en el predio del Sancerro este martes 27 a las 21 horas así que, bueno, queremos invitar a todos a aquel que le guste, ¿no? como dije, el folclore para que esté presente ahí ese día Muy bien, ¿quiénes vienen a dar esta clase? Esta clase la va a dar Pichu Jiménez y Romi Así que... Son eximios bailarines litoralenses Realmente, realmente, así que, bueno, es una parte del folclore que es muy linda es una danza muy linda, la verdad, que para aprovecharlo está bueno ¿Es para todas las personas que les guste el folclore y ya tengan algún tipo de conocimiento? ¿O pueden ser aquellas personas que les guste el folclore y dicen, bueno, pero yo no sé? No, es para todo el público Aquel que no necesita un conocimiento previo, en realidad, para esta clase A todo aquel que le guste el folclore, así no sepa ni siquiera ni el paso Es bienvenido para esta clase de litoral ¿Tiene costo la clase? Sí, la clase va a tener un costo de 150 pesos Por eso también aquel que quiera participar este martes tiene que inscribirse antes como para, más o menos, tener una idea de la cantidad de gente que vamos a tener Muy bien ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? ¿A qué número llaman? Sí, hasta ese mismo martes pueden inscribirse o de última pueden llamar y preguntar si Todavía hay lugar Pueden comunicarse con Ivana Frutos Y su número de teléfono es 154-15-719 Con ellos se comunican y, bueno, se van a inscribir y si quieren hacer alguna otra pregunta más Bien, debemos decir que tanto Romina como Pichu han bailado también en esta región Y bailan en la mayoría de los festivales de renombre que hay en el país Sí, la verdad que son excelentes como pareja Ellos estuvieron también presentes en nuestro festival, que son los que abrieron Así que, bueno, queremos aprovecharlos también y los trajimos para que den esta clase en el predio, ¿no? Bueno, ¿y cómo se ha consolidado el folclore con cuerpos de bailes aquí en San Carlos? Sí, la verdad que sí, que es muy lindo porque es como que estaba un poco perdido eso Y este año fue de muchos festivales y eventos relacionados al folclore Bien, ¿ustedes el cuerpo de bailes que tienen es nutrido? Sí ¿De cuántas personas estamos hablando? Y unas 20 personas más o menos entre chicos y tenemos los chiquitos también Bien, bien, la mayoría de ustedes han sido bailarines en alguna etapa dejaron y se vuelve al camino Otra vez, sí, nunca como que lo hemos perdido, pero este año fue que la verdad muy, muy lindo Muy bien, bueno, después de la semana que viene la otra hablamos un poquito más de todo lo que han hecho en el año Dale, pero bueno, los esperamos, bueno, es más, el que quiera participar de esta clase Que se comunique con Ivana Frutos, pero que no se van a arrepentir La verdad que no